Territorio y producción limpia de Tundaime Tundaime en los años 80 era una comunidad con producción limpia y sana, unida para eventos sociales y deportivos. Los jóvenes disfrutaban de las chorreras, cascadas, pesca y de sus ríos limpios y cristalinos. A mediados de los años 90 tenemos la presencia de la empresa minera transnacional Billington para estudios de prospección y explotación en las concesiones Curigen 19 y 36. La empresa minera genera división en la comunidad. Decidimos invitar a asambleas. La empresa minera en explotación causa deterioro en el medio ambiente. Cuando una ciudad se queda sin agua, con oro y cobre, el oriente más pobre. Siempre digo lo que pienso, mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon. No hay ningún problema. Tirar con indirectas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!